Música Música Voy montando en mi burro, cuigues sale del monte Cuigues espanta a mi burro, mi burro corre patote Cuigues sale del monte, mi primo va con almuerzo Mi prima espanta con cuigues, mi primo sigue corriendo Cuigues sale del monte, mi primo va con almuerzo Mi prima espanta con cuigues, mi primo sigue corriendo Música ¿Y con quién iba? Con el fallo, que se espanta Y que se muera el fallo, de espanto Música Música La cueca anda en el monte, el gato sigue la cueca Cuigues le corre al gato, el gato se come la cueca Ya se murió la cueca, ya no corre pa'l monte Entonces esconde la cueca, el gato lo busca en el monte Ya se murió la cueca, ya no corre pa'l monte Entonces esconde la cueca, el gato lo busca en el monte Música Suavecito cuñado Se murió la cueca Y también se murió el facho Todavía se murió el facho Y el primo casi seguido Ahí no va a escapar Báilale bonito, bailando Música Saludos al mascarero Música Bailando, bailando, bailando Música Música Y a ver como se baila, como se baila aquí en la ciudad Guerrero Música 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 Que suece baila Música Cucando salsa, la viven yo Cucando salsa, sí que yo Cucando salsa, sí que yo Cucando salsa, sí que yo De crucu ni certabillo De huevón y que sí que yo De huevón y que sí que yo Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!